Quisiera ver tu recuerdo como si fuera mi abrigo Me lo he puesto tantas veces pa' cubrirme el vacío Porque mi piel se está jando, me está curtiendo este frío Sigo solo y estoy flaco, sigo solo pero vivo Quisiera, quisiera esconderte en el río Tan difícil es mi pena, me limpio y me espalda asfío Quisiera, quisiera, pero estar a este encierro Confinarte en el pasado, por los siglos de los siglos Yo quisiera Yo quisiera A eso nuestros mentales no nos alcanza la vida Para amar en lo más alto y soportar la calidad Comenzamos prometiendo, terminamos incumpliendo Nos da miedo enamorarnos, le tememos tanto intento Quisiera, quisiera esconderte en el río Tan difícil es mi pena, me limpio y me espalda asfío Quisiera, quisiera, pero estar a nuestro infierno Confinarte en el pasado, por los siglos de los siglos Yo quisiera Yo quisiera Yo quisiera Quisiera, quisiera Es poder revelar Dios Tan difícil es mi pena Venir un mes ya de asfío Quisiera, quisiera Pero es tan grande pues del cielo Confinarte en el pasado Por los siglos de los siglos Quisiera, quisiera Quisiera Muchas gracias